El túnel Guillermo Gaviria Echeverri avanza a buen ritmo, se conoció hoy y por encima del cronograma. Hoy en vía se adjudicó el tramo número 2 que va desde el municipio de Santa Fe de Antioquia hasta Cañas Gordas en el occidente del departamento. Las obras iniciales se informó tendrán un valor de 800 mil millones de pesos. Compañeras y televidentes, los saludo hoy desde el túnel Guillermo Gaviria, importante no solo para el departamento de Antioquia, sino para toda Latinoamérica. Son 9.730 metros de longitud y hoy se cumplió un hito importante, más del 50% de la excavación de este túnel. Los avances del túnel Guillermo Gaviria Echeverri se lograron tres meses antes de lo previsto y la excavación estará lista al finalizar el 2022. Realmente es un túnel complejo, es una geología difícil, hemos pasado una zona de falla que ha sido prolongada por la afectación de la falla de Cañas Gordas. Hemos tenido que implementar sistemas de soporte mucho más robustos para garantizar la seguridad de las excavaciones. Hoy fue adjudicado por la Nación el tramo 2 que va desde Santa Fe de Antioquia hasta Giraldo por un valor de 800 mil millones de pesos. Lo previsto es que durante este año se terminen de hacer los licenciamientos ambientales, las gestiones prediales y podamos tener obra en el segundo semestre. El proyecto Guillermo Gaviria Echeverri tiene un total de 17 túneles y permitirá la conexión en menor tiempo con el Uraba antioqueño. Son 1.500 trabajadores que hacen parte de esta importante obra en el departamento de Antioquia y que sin duda también ayuda a todo el tema de reactivación económica. Se calcula que finalizando el 2023 será entregado este túnel. El túnel Guillermo Gaviria con esta información me despido, continúen ustedes con más información.